Muy buenos días, tardes o noches, soy Cheshire y bienvenidos a Dashire. En el vídeo de hoy os mostramos lo que es el descenso del seiyar, pero con amigos y familia. Esta es la empresa con la que bajamos todos los años, Cados Aventura, que se encuentra en Las Rozas, a 4 minutos de arriondas. Solemos bajar con esta empresa porque siempre nos aporta 4 kilómetros de más en la bajada del seiyar, la verdad es que siempre estamos encantados y nos han tratado muy bien, así que lo recomendamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con nuestros amigos galletanos y con los otros amigos de confianza de Las Moves. Esperemos que disfrutéis Y recordad que seguimos por redes sociales Tanto estará en Twitter como TikTok Adiós 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 Adiós